Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este caramelazo Juega el Lidolosh, juega el Lidolosh en altura, en Bolivia Ahí estamos, ya empezó el partido hace un minutico, estaba terminando de editar los dos partidos Así que vamos a hacerle fuerza al Lidolosh que hoy puede sellar su clasificación como líder de grupo Vamos ahí carajo Así que si intenta guagua, no se senta parlioteo, si eres nuevo aquí, suscríbete porque este video te va a gustar segurísimo Y esperemos que el Lidolosh gane hoy Ustedes saben que siempre vamos a hacerle fuerza, corazón amarillo, corazón contento Vamos a la reacción Cuidado, cuidado Bueno, tiro de esquina a favor de Stronger, minuto 5, cuidado Cuidado, ay Jesucristo Tiro de esquina No era tiro de esquina, árbitro, la cabecita de tipo solo Bueno, pero igual, Lidolosh, cuidado porque te están llegando Si, si era tiro de esquina Cuidado Uy, Burray Buena cuidado, ay Me salgó el Barcelona ¿Qué pasa muchachos? Estamos dormidos, eh Estamos dormidos, fuimos a Bolivia Fuimos a Bolivia, ¿no? Confirmado que fuimos a Bolivia Bueno, ya terminé de editar Vamos, vamos Castillo, hoy no puedes correr por la altura, me imagino, ¿no? Pero quiero verte hoy también, muchachos Un golcito y ya, uno, uno Por ahora mucha falta, mucha falta en este primer tiempo No se ha ahogado nada Mucha patada Mucho enfrentamiento Pero bueno, esperemos que haga un gol, muchachos Sí, el Barcelona mejor, ¿no? Cuidado Uy, chileno, ay Minuto 18, un jugador de The Stronger tiró a una chilena y no salió Pero bueno, ¿qué está pasando, Willy? Kitu, por favor, Kitu Kitu Kitu, respeta, por favor Tú en tal estadio estás haciendo un túnel Respeta a la gente Hice un doble caño ahí con la pelota Los jugadores de The Stronger están bravos, eh Así que, pues, muchachos Juguemos con eso Y si echan a uno, mejor Cuidado Cuidado El partido está caliente, eso Google en la pierna Google en la pierna Estamos en el minuto 30 Y por ahora nada Byron, adiós Adiós, Byron, adiós No tenías 8 por... Tienes que jugar como canté, Byron Ocho pulmones Ay, 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 Byron Buena Kitu Pero pa'lante, muchachos Molina pa'lante Kitu pa'lante Acá, 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 juguete Vamos, Pineda Cuidado, ay, Jesucristo Ay, cómo se salvó el Barcelona Se salvó el Barcelona en el minuto 36 Y el Barón quedó vendido en el área Iba a ser la única Pero no pasó nada, eh Y sigue de Stronger No pasa nada Vamos Falta Tiro libre Cuidado, Damián Está caliente el partido, eh Kitu, calmate, Kitu Calmate, calmate, Kitu ¿Qué le pasó? ¿Quién le pegó al Kitu? Es lo que dicen los narradores Lo mejor de este primer tiempo Las peleas que han tenido Porque al rato no han jugado nada Están peleando Ay, no, Jesucristo Cuidado No No Rivero Qué rechazo se hizo Rivero Entre Byron Aunque Byron no tenía más de otra, ¿no? Y Rivero la rechaza Un desastre Hay que ver si le pegó en la mano Porque si no Aquí Vamos a ver Es muy rápido Pero para mí le pega en la mano, creo, eh Vamos a ver No Para mí le pega en el cuerpo Y después en la mano Le pega en el cuerpo Y después en la mano Para mí, eh No sé No vi nada Está muy rápida la jugada Un desastre Ay, Dios mío Ay, Dios mío El Barcelona Y no hay bar, muchachos No hay bar No pasa nada aquí Ay Ay Vamos al segundo tiempo Bueno, se terminó el primer tiempo Asientadísimo Primer tiempo Un desastre De primer tiempo Y De Stronger Por una posible mano Que hubo ahí Se está adelantando Le perdonaron una expulsión Bueno, Barcelona Están con frío, muchachos Están con frío Calma Calma que quedan 45 minutes Vamos Vamos Ojo Garcés Ay, no Garcés, por favor ¿Qué está pitando? Está reclamando penales Pero el árbitro no compra nada El árbitro está Está jugando bien El Barcelona Empezó ahora sí Enchufado Garcés ahí El espacio Había penal Vamos a ver Había penal Vamos a ver Vamos Quito ¿A quién? Ay Le iba a quedar Solo ahí A Nixon Grande Quito Falta Falta Vamos muchachos Falta Le pito Ah bueno Ah bueno Quito Aprovechemos ese tiro libre Por favor Que le regaló el árbitro Quito Mete esa Dios mío Minuto 57 Vamos ¿Quién corre? ¿Quién llega? Ah Vamos Allá, allá Allá, allá Vamos Burray se demoró Tien Salí No Burray ahí Ocho días No le bailes Saltachoque No le bailes Saltachoque No Saltachoque No Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué dormía entre todos? La defensa El arquero Todo el mundo durmió Pero ahí durmió Piñatares lentísimo Y Burray ¿Qué? Burray Toca salir Crack Ahí toca correr la pelota Burray Burray se quedó clavado En la línea Y después Pues bueno Cuando estaba jugando Mejor el Barcelona Dios mío La única forma Que me ilusione Yo aquí Es que hagan un gol Tempranito O sea Ya mismo Tocas un gol Ya mismo No Gol ¡Ay no! Hoy yo No la tocaste Hoy yo Dios mío Era el descuento Aquí Pero no pudo ¡Ojo hoy yo! ¡Bueno! ¡Solo! Fue el lugar Ahí era gol de Barcelona Pero fue el lugar Ay grosito ¿Eh? Bueno se terminó el partido Mi gente Yo termino acá Aquí no va a pasar más nada Lo perdió el ídolo Primera caída En esta edición De los libertadores Primera vez Que le marcan dos goles Porque llevaba un invicto Portería a cero Y bueno Algún día tenía que llegar Y llegó hoy en altura Bueno Esperá a ver que el ídolo Se reponga Porque ya esta gente Viene Soplándole la nuca Acá Dios mío Vamos ídolo No pasa nada Muchachos concentrados Partido de la Liga Pro Y después remontamos esto Suscríbete Y el anteceder lo que hizo el Trump Suscríbete Y el anteceder lo que hizo el Trump Y el anteceder lo que hizo el Trump